Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, acabamos de entrar en el mes de junio y seguro que mucha gente ha elegido este mes de vacaciones, ¿por qué? Pues porque todavía no es temporada alta y los precios no están tan elevados como julio y agosto. Para hablarnos de un sitio tan idílico y con tanta historia como Grecia, tenemos a nuestra gente de viajes favorita, Loli Sánchez. Bienvenida Loli, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida tú, que has estado de vacaciones. Incluso me he acordado de ti durante las vacaciones que te he mandado ese vídeo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Porque Loli me dijo, yo subí a Santorini en burro, no me dice, ¿sabes cómo subí a Santorini? Digo, en burro, dice, sí. Y entonces yo también cogí un burrito para subir y le mandé un vídeo y le digo, mira Loli, como tú. Muchos años después. Loli, hay mucha gente que critica a Grecia porque dicen, ah, Grecia, si está todo roto. ¿Qué incultas la gente, verdad? Pues sí. ¿O qué desconocimiento tienen? Sí. Es que Grecia es uno de los países que hay que estudiarse su historia. Evidentemente hay países que han restaurado muchas cosas antes que ellos. Pero la verdad es que Grecia es, por todas partes que va, tienen maravillas. En lo que es la zona de Atenas, Delfos, donde todo, bueno, donde dicen que es donde está el ombligo del mundo. Pues fíjate, Delfos no fui yo. Fíjate, bueno, pues en Delfos había, cuando yo estuve, la piedra original, que era como un cono, inmenso de grande, más grande que esta mesa, redondo, y en el centro un boquete. Que no llegaba hasta abajo, un hueco hecho en la piedra. Y eso dicen que era. Y después estuvieron unos clientes míos, que les vendí yo con el crucero y les expliqué todo lo que había hecho. Y estuvieron y me dijeron que allí ya hay una copia y que la original está en el museo, como pasa con muchas cosas. Y es verdad que de Grecia se llevaron montones de cosas. De Grecia, de Egipto, lo habrán contado, ¿no? Es que los británicos se llevaron prácticamente todos, sí. Exactamente. De hecho, las cosas originales tan bonitas de esos países, la mayoría están en los museos europeos de otros países que no son ellos mismos. Sobre todo en Inglaterra, hay muchísimas cosas de ellos. Y eso fue una cosa muy bonita. Y allí igual, allí tenían, es verdad, es verdad que hay muchas cosas destrozadas. Pues bueno, por las guerras y por todo y no habían restaurado. Pero que es una historia y una maravilla. Bueno, estaban en la Acrópolis, estaban restaurando el Partenón por la fachada trasera. Claro. O sea, que se veía que estaban trabajando. Sí, sí, sí. Se ve que ellos siguen y siguen. Y cada día la puede admirar mejor de lo que fue. Bueno, pues, cuando yo estuve, desgraciadamente, el Partenón estaba bastante deteriorado. Pero bueno, estaban las carátides que enfrente. Sí, que es algo de verdad impresionante cuando las ves. Y todo lo que es la Acrópolis es una maravilla. Es exagerada. O sea, yo es que no me lo esperaba. Claro, tenemos como esa visión de Atenas, del Partenón, que está allí solo encima de una colina. No, no. Eso es todo una ciudadela, ¿no? Exactamente, claro. Y tiene varios templos y tiene escaleras. O sea, la entrada, la puerta de entrada a la Acrópolis me fascinó. Sí, sí, sí. No, es muy bonito. Y bueno, poco a poco lo irán haciendo porque a lo mejor tampoco se tenía la mentalidad de tratar. Sabemos que no es... O no tienen el dinero. Y también, claro. Pero bueno, cuando te lo propones ya, mira cómo están haciendo muchas cosas. Y eso que es un país que también ha tenido unas crisis muy grandes y no es fácil. Si lo necesitas para otra cosa, pues tampoco puedes ir haciendo todo lo que quisieras. Pero que sí, que están y que me encanta, merece la pena. La verdad que sí. Y esos barrios tan bohemios. Siguen siendo bohemios, ¿verdad? Siguen siendo preciosos, además. Muchas flores. Bueno, ¿sabes lo que más me llamó la atención, Loli? ¿Qué? La cantidad de iglesias chiquititas que había en los sitios y las pocas sillas que tenían para que se sentara la gente y los curas que son. Las iglesias ortodoxas. Sí. Ellos que son. Ellos, con Rusia, son, yo creo, los dos puntos más importantes de la religión ortodoxa. Ellos creo que tienen como el 97% de la población. Exactamente. Cristianos, poquísimos. A pesar de que en aquellos años San Juan Apóstol estuvo en Patmos y, bueno, lo exiliaron allí, estuvo, que fue cuando él escribió el Apocalipsis. Ah, mira, fíjate. En Patmos, después de allí, que por cierto, para aquella época vivió muchísimo, porque creo recordar que casi 90 años. Luego de ahí fue otro punto, pero vaya que estuvo viviendo allí mucho retirado. Como en una colina, en la parte de arriba, pero dormía en una cama de piedra y no tenía una casa como en el campo. Como un ermitaño estuvo cuatro años allí. Bueno, pero es que también cuando estuve en Pompeya, también allí las camas eran de piedra, muchas. Sí. O sea, que era como lo... Una forma de retiro. No, la costumbre, ¿no? De dormir en camas de piedra. Luego, supongo que le echarían paja o algodón o alguna tela o algo, para no estar tan duros. Sí, sí, sí. Pues también es bueno dormir en el suelo a día de hoy. Tiene que ser para la espalda, ¿verdad? Y para todo, que esté derecha. ¿Ese es el mismo San Juan con el que se retiró la Virgen María? ¿San Juan Apóstol? Claro, el Apóstol. ¿Al Efeso? Exactamente. ¿A dónde estaba la Casa de la Virgen María? Allí murió él. Allí murió él. Exactamente. Claro, entonces es que no me extraña que viviera tanto porque estaba viviendo de retirada en un sitio idílico también. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Y eso es lo bueno que tienes cuando haces un crucero. Cruceros hay de varios días. Cada uno puede coger, depende de las islas que quiera visitar. Pero casi todos tocan Turquía. Y el punto eso, que... Cusadasi. 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 Y desde ahí haces Éfeso. Y entonces es muy bonito. Ha estado en otro país, conoce otras zonas y es muy bonito de poderlo hacer. Y bueno, y luego las islas que ya habrás visto que es una maravilla. El hacer las islas griegas, eso a mí me encantó. De la historia, de los puntos que eran tan cruciales para cualquier cosa que había y de todo lo que sigues viendo y sigues estando en esas islas que marcan una pauta muy grande porque es que tienen el Egeo prácticamente. Dice que son más de 6.000 islas. Me dijeron, solo hay habitadas ciento y pico, unos dicen ciento y pico, otros doscientas. Pero fíjate qué barbaridad de islas tienen, que tienen casi tanto terreno que lo que es Grecia es tierra firme, ¿no? Entonces es muy bonito de hacer el crucero tocando los puntos de la isla. Loli, a mí me recordaron mucho las islas, tanto Miconos como Santorini, me recordaron mucho. Te voy a decir a qué tres puntos de España, ¿vale? Ibiza, obviamente. Sí. Mijas y Frigiliana, pues sí, tienes razón, tienes razón y es verdad, es que son sitios, es que es el Mediterráneo, toda esta zona, que quieras que no, en todas partes hay algo así, que era de verdad lo que había en aquella época. Ellos utilizan mucho el azul también y lo combinan con el blanco y eso te hace de llamativo a la vista y de bonito, pero es verdad que son estilos así. Por cierto, en Santorini sigue habiendo muchas joyerías, porque en una calle arriba del todo había, bueno, era la calle entera llena de joyerías. La calle justo quedaba acantilado todo esto. Exactamente. Sí, pero también había muchas tiendas de sombreros, de ropa y de tal, no era todo como, por ejemplo, el Pontevecchio en Florencia, que son todos joyerías. Bueno, eso joyería todo. No, allí había de todo. Había muchísimas. Pero me llamó la atención porque había muchos. Había muchas, pero combinadas con restaurantes y con tiendas de ropa y de calzado y demás. Nosotros aquí, una de las calles con tantas joyerías que me sorprendió hace muchos años también, fue en La Coruña. En La Coruña había otra calle que tenía una cantidad de joyerías. Yo decía, Dios mío, no voy a, pero sí, es verdad. Y en eso se me quedó eso. Hombre, y subir en burro, que qué. Es que fíjate, yo no tenía ese concepto de Santorini. O sea, yo me imaginaba, y creo que a mucha gente le va a pasar como a mí, Loli lo sabe de sobra que no, pero Santorini, no hay ninguna ciudad que se llame Santorini como en Ibiza, si hay una ciudad que se llama Ibiza. Santorini es la isla en sí, el islote, la tierra. Exactamente. Pero luego las ciudades principales son Fira, que es a donde llegas, y Oia, que es donde están esas cúpulas azules que han salido en Mamma Mía, la película. Entonces, en Mamma Mía, la última de Mamma Mía. ¿Qué pasa? Que para llegar a Fira, que es la ciudad principal, la capital de Santorini, hay que subir. O en teleférico, que había una cola de dos horas por lo menos, Loli, claro, todo el mundo baja de los cruceros, que había allí tres o cuatro cruceros a la misma hora, a las diez de la mañana a las once, que no somos muy madrugadores. Y luego estaba la opción de subir andando, que decías tú, Madre Mía, como voy a subir andando por ahí, va a ser que no. O de subir en burro. Y yo opté por la de subir en burro. Como Loli, me dijo Loli, yo subí en burro, pues yo también. Exactamente. Además, los burros ya los mandan solos. Escúchame, sí, 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 y además los burros son como caballos, son enormes. ¿Has visto? No son los burritos de mi hija. No, 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 no. Vamos, que mi novio tú ves la envergadura que tiene, que mide 1,93 y pesa sus 110 kilos, pues es que el burro, que le llaman burro, yo creo que son mulos. Entonces, sí, era más grande que mi novio, o sea, le sobraba mulo por todos los lados o burro. Sí, sí, yo decía, pero si es que ahí está lo más grande. Pero más animalito, porque para subir, creo que hay 600 escalones para subir. Sí, 500 y pico, 596 o una cosa así. Entonces, mejor. No, pero en burro fue muy divertido. Nosotros íbamos a un grupo y la verdad es que fue muy divertido y una forma de, y ellos como lo saben perfectamente, llevan el itinerario, no tienen problema. Van los burros solos para arriba, los burros solos para abajo. Bajar a veces es un poquito más que tú dices mentira. Yo bajé en teleférico, pero me da igual, porque no sé qué era peor, si bajaré en burro o en teleférico, porque es que el teleférico va así, prácticamente así. Yo decía, mira que yo no tengo vértigo, María Victoria, tú no te podrías subir ahí, porque el teleférico va así, yo decía así, digo, a ver, que yo no tengo vértigo, pero esto está muy empinado. Bueno, y luego Creta, una de las cosas que me impresionó en Creta. Yo estuve en Heracleón. Tú estuviste en Heracleón, vale. Sí, pero ahí está el laberinto. No te lo enseñaron o a lo mejor no se puede visitar ahora o no sé qué. Bueno, allí es donde estuvo el monstruo que nació, que era cuerpo de hombre y cabeza de toro. Y entonces solo se alimentaba de carne humana. Sí. No sé si han contado algo de eso. Exactamente. Y le ponía a los que castigaban o los que algo, 17 hombres y 17 mujeres la echaban en el laberinto. Ah, creo que he visto la película hace muchos años. Entonces, hasta que te encontraba, vivías por allí, pero ya ves tú, ¿cómo? Sabiendo que te lo ibas a encontrar en cualquier esquina. Lo del laberinto, yo entré, pero yo sabiendo la historia, cuando andé tres pasos me salí fuera porque yo ya no quería más laberinto. Esto es inmenso, es muy grande y está hecho de tal forma que siempre llega al centro, que es donde normalmente estaba y cuando aparece ahí es donde te pescaba, porque luego era difícil que te encontrara por todo. Claro, es que en Era Clión yo no cogí excursión, entonces yo cogí el autobús rojo este turístico y me subí hasta el Palacio Nosos. Ah, sí. Entonces, estuve viendo el Palacio y luego ya fuimos por libre nosotros, viendo lo que nos había enseñado, la puerta de Jesucristo, no sé qué. Claro, tengo todavía ahora un cacao mental de tantas islas que vi. Las vacaciones, cuando tú visitas un país, ahora asimilarlo. Claro, no sé cuando me has dicho, Era Clión, y me he quedado yo así pensando y digo, ¿qué vi yo en Era Clión? Porque lo voy mezclando con Tesalónica, ya no sé ni en qué isla estaban las cosas. Pero claro, el Palacio de Nosos, ahora ya recuerdo perfectamente. ¿Sabes más por qué me acuerdo yo las cosas? Por la ropa que llevaba, Loli. No me lo puedo creer. Porque como tengo millones de fotos, pues ya estoy ubicada en las fotos que fui luego seleccionando. Oye, eso es una buena idea. Claro. Para luego saberlo. Yo es que tenía cada look para cada isla. Lo tenía estipulado ya. Ya, ya lo llevaba medido y súper... Qué previsora eres, por Dios, qué previsora. Bueno, menos mal que eran pocos días. Imagínate si te vas un mes y te tienes que llevar equipaje para cada día. Ya, no, hombre, no. Y ahí ya voy poniendo un vaquerito y tres camisetas diferentes, o así un pantaloncito corto y tres camisetas diferentes. No, como eran poquitos días. Sí. Además, me había yo conjuntado unos looks monísimos. Que no me extraña. Mira, ¿y de la comida que nos hablamos? La comida buenísima, tanto en el crucero como luego en cualquiera de los restaurantes que te podías encontrar por cualquiera de las islas. Tienen una comida muy buena. Bueno, la que te he enseñado, esa pedazo sartenada que me pusieron. Yo pedí espaguetis con langosta en Milos, en la isla de Milos. Y ahora me traen una pedazo de sarten de 32 centímetros lleno de espaguetis con una pedazo de langosta enorme, como mi brazo de grande. Y digo, no, si esto era para una persona, no era para los dos. Y dice, no, no, eso es para una persona. Y digo, ¿en serio? Digo, ya verás cuando me traigan la factura, a ver lo que me cobran. Y dice, no, no, para una persona. No pude acabarla. Me dio una pena que digo, es que estoy por pedirle un tupper. Y luego me lo como yo en el barco. Qué pena me dio, ¿eh? No te extrañes, no te extrañes que se pueda hacer todo. La comida buenísima en todos los sitios. Sí, muy buena. A mí me gustó muchísimo. La gente muy amable, tanto que decían por nosotros. Y en el crucero, normalmente, siempre llevas a gente súper agradable, que te atienden de todo y que puedes disfrutarlo. Lo que es tomar el sol, tomarte una copita mirando allí el mar, ese azul tan bonito. Y viendo las islas, que la vas viendo de lejos con ese colorido tan bonito. La verdad es que, bueno, y luego las islas, casi todas, como llegas hasta arriba y tienes toda la vista tan bonita de lo que es alrededor y de la isla misma y todo, es un viaje de mucha visión, de cosas relajantes. Totalmente. Y eso te ayuda mucho a seguir disfrutándolo, te anima a seguir disfrutándolo más. Exagerado lo que estás diciendo, que es realidad. Esa exageración es real. Es como yo lo siento. No es una exageración, es realidad. Yo lo cuento porque es como yo lo he sentido en el momento que he estado. Y siempre que luego mis clientes vuelven, a mí siempre los llamo y les pregunto cómo ha ido, cómo ha estado todo. Y entonces muchos me cuentan, dicen, es verdad, es que es así y que había que hacer eso y que había que ir allí. Y digo, claro, si es que cuando yo lo siento de esa forma es porque son sitios especiales. Totalmente. Nosotros volveremos, pero esta vez en vez de con crucero, porque ya sabes que lo que hicimos nosotros fue ir a investigar, como mi novio es capitán de yate, fuimos a investigar qué islas queríamos tocar luego nosotros alquilando un barco privado. Entonces ya tenemos muy claro que a qué islas volveríamos y desde dónde saldríamos con un barco. Son Milos, Santorín y Miconos. Claro. Es que Santorín y Miconos son lo que tú has dicho, parecido a lo nuestro que tanto gusta cuando se ve. Es que son muy bonitas las dos. Las otras a lo mejor tienen más historias, más cosas que han construido y todo. Bueno, Milos es súper chiquitilla, no tiene tanta historia, sino lo que tiene son muchas calitas y playas preciosas. Sí, porque muchas son muy rocosas, aunque luego ya hay muchas zonas de playas y que tienen un éxito que los preciosos son como en Ibiza o más, porque ya en verano es que no se puede ir. No, no como en Ibiza, te voy a decir el precio de una discoteca que nos dijo, alquilamos una moto en Santorini, no en Santorini, no en Miconos, y nos dijo la chica del alquiler de motos, iros a partir de las 5 de la tarde a este chiringuito que se llama Paradise, que ahí es donde se va la gente de fiesta y tal. Nos fuimos para allá, fuimos más pronto, no había empezado también, a nosotros no salía el barco, o sea que tampoco podíamos estar a las 5 de la tarde allí. No, eso es lo que pasa. Y nos dice uno de los chicos de la tripulación del barco, dice, sí, sí, ahí va toda la gente en verano, y dice, por cada hamaca te cobran 40 o 50 euros, por hamaca, dos hamacas, 100 euros. Luego imagínate a qué precio están las bebidas, porque claro, es una playa como de, pues no sé, ponte que tuviera 300 metros, hay una pedazo de discoteca, eso es tan exclusivo, que para que tú estés allí y le merezca la pena al negocio ese, que no sé cuánto pagarán de impuestos, pues pone unos precios de esos. Yo eché cuentas, miras que se forran en verano, digo, es que ya le pueden cobrar 10.000 euros al mes de ibio o de lo que sea, digo, que se... Que le sobra. Te sobra por todos los lados. Hombre, como Marbella, Marbella tiene unos sitios así también. Pero no tiene a 40 euros las hamacas, ¿no? No, creo que no. Pero una botella de champán sí que te puede contar. Sí, sí, 300, 1.500, lo que tú quieras. Y luego para la gente que la eche por encima. Exactamente, fíjate, cada uno disfruta de una forma. A mí no me gusta el champán, pero seguro que mi realizadora piensa que qué hace esa gente lanzando el champán por ahí. Yo sí, me da mucha pena. Loli, nos hemos quedado sin tiempo, sé que habéis estado en la presentación del Europride y vais a vivir también el Pride como dimeno. Sí, nosotros tratamos de acompañarlo siempre porque creo que es lo que tenemos que hacer entre todos nosotros, apoyarnos y acompañarnos. Bueno, y por supuesto. Y Nacho no sé si va a poder terminar porque creo que antes le va a dar algo, porque no para ese ritmo que lleva. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tiene que ponerse en contacto directo con Natalia Ramírez para que le ponga lo de vera en vena. Como estuvo aquí Natalia el miércoles. Exactamente, exactamente, seguro que sí. Pues Loli, nos vemos el viernes que viene. Exactamente. Con vuestra asociación el miércoles. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, que la gente se puede acercar a tu agencia. Claro, Andalucía Travel, en la Carihuela. Y ahí tiene preparados unos paquetes vacacionales para todos vosotros, como mi crucero. Exactamente. Gracias Loli. Gracias. Buen fin de... Igualmente. Pues nosotros de la mano de Loli Sánchez nos vamos. Les esperamos a todos ustedes el lunes en una nueva edición de Torremolinos en Abierto. Y mientras tanto ya saben que pueden disfrutar del Pride por todo lo alto. Gran manifestación mañana a partir de las 5 de la tarde. Pero hoy todavía tenemos actos. Por ejemplo, nos vamos a la tarde. Dentro de un ratito la charla. Claves para gestionar la soledad en la edad adulta. Residencias LGTBIQ. Realidades y retos en el Salón de Actos del Centro Cultural Picasso. También a las 6 en la Plaza Costa del Sol. Family Diversity Day. A las 6 también la quinta edición del concurso de mascotas orgullosas. A las 7 y media la carrera en la que me voy a proclamar vencedora. Si me hubiera comprado una corona de esas de Atenas la traía. La carrera de tacones, que no se apunte a nadie más. Y bueno, pues ya saben que en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. En el aparcamiento va a haber un montón de actuaciones estelares esta noche. Así que, Loli, nos vemos el viernes como te había dicho. Y a todos ustedes les despido hasta el lunes. Que disfruten del Orgullo en Torremolinos.